Sí, con Gustavo, ¿no? Al entrar a la liguilla puede pasar cualquier cosa, pero sí hay... La pregunta es, ¿tiene lo necesario? No, no, o sea, cualquier equipo que entre a la liguilla, como entre, puede ser campeón. No, estoy leyendo la pregunta, tal cual está. Bueno, a mí me la hace de otra manera, tú léela, entonces... No, no me contesto la pregunta, no, no me estaba leyendo. Si ya contestaste, ¿para qué te metes? No, no me contesto. Estoy viendo la pregunta, mira, ¿Chivas tiene lo necesario para pelear por el título? A ver, mira, a ver qué piensa la gente. No, está bien, que la gente, y yo creo que la gente que le va a Chivas debe estar ilusionada con este equipo. Lleva cuatro triunfos seguidos, eso es muy importante. Entonces, ¿sí o no? Yo creo que, te digo, sí, sí tiene para pelear. Señor Vailovsky puede pelear, Chivas. Lo más importante, no fue tanto que contratar, o sea, eso es una elección, y de repente te puede funcionar o no. Lo más importante es que lo mantuvieron en los momentos más complicados, donde todo el mundo decía que tenía que irse, que lo del Chepo, o sea, entiende cierto, que sí estuvieron casi a la par, y que también en otras épocas, Vergara, en esos momentos, mapa, fuera el técnico. Pero aguantaron el proyecto que querieron, dieron la confianza, y hoy están viendo los resultados. Ya consiguieron el primer objetivo, que es salvar al equipo. Eso ya está afuera, ¿no? Ahora entiendo, y Chivas es un equipo grande, tiene que pensar en ser campeón. Yo no creo que es en este torneo, pero para el próximo sí tienes que ya tener otras exigencias. Entonces tú eres como blanco, o sea, solamente vas a reconocer el trabajo del Mínio cuando sea campeón. No, 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 no. ¿Me estás escuchando? Sí. Ah, bueno, te estoy diciendo que el primer objetivo ya se cumplió, ¿no? Sí. Lo que viene para el próximo torneo. El señor está trabajando bien. Está trabajando muy bien. Es el técnico adecuado para el Guadalajara. Sí, yo creo que él lo contrató no solo para salvarlo, o sea, el primer objetivo era salvarlo. Ahora lo que viene es ya buscar cosas más importantes para el próximo torneo, que va a ser ya no solo estar, sino calificar, que tiene que calificar a fuerza y buscar el título. Eso, y a lo mejor necesitará algunos refuerzos. Eso, pues, seguramente lo tendrán. Que no se confundan, señor Berlovsky. Chivas.